Sreal presentó el teléfono inteligente BIM PRO ART sin soporte de llamadas. Este es el teléfono inteligente más extraño que jamás hayas visto. Tiene dos cámaras idénticas que imitan los ojos humanos. La empresa china Sreal, especializada en gafas y auriculares ART, presentó Sreal BIM PRO, un dispositivo inusual que se parece a un teléfono inteligente, pero sin soporte de tarjetas SIM ni comunicación celular. El fabricante llama al dispositivo terminal ART. En palabras simples, este es un decodificador de TV, pero no para un televisor, sino para gafas inteligentes de realidad aumentada. Con la ayuda de Sreal BIM PRO, puedes ejecutar programas 3D que se mostrarán en las lentes de las gafas. Por ejemplo, puedes ejecutar juegos o cines en línea en el terminal. Sreal BIM PRO será responsable del rendimiento. Las gafas de la marca Sreal serán responsables de mostrar información y sonido. Aunque el dispositivo es similar a un teléfono inteligente, tiene varias diferencias. Sí, el Sreal BIM PRO tiene dos puertos USB-C a la vez. Uno es para cargar y el otro para conectar gafas ART. En la parte trasera, cerca del terminal, hay dos cámaras principales Samsung JN1 idénticas con una resolución de 50 MP y una apertura de F barra diagonal 2.2. Entre los módulos está prevista una distancia de 50 milímetros de esta forma. Las cámaras simulan dos ojos humanos. Una característica similar permite que el dispositivo tome fotografías y vídeos tridimensionales en 3D, que luego pueden verse con gafas. Algo similar ocurre en la conexión del iPhone 15 Pro con Apple Vision Pro. Características del terminal Sreal BIM PRO Pantalla, 6,5 pulgadas, IPS, FHD, 90 Hz. Procesador, Snapdragon de 8 núcleos, 4 Nm. Batería, 4300 mAh, carga rápida 27 vatios. Cámaras, dos principales Samsung JN1, 50 MP, F barra diagonal 2.2, frontales. Comunicación, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2. Memoria, 6 diagonal 8 GB de RAM, 128 diagonal 256 GB permanentes, micro SD hasta 1 TB. So, Nebula OS basado en Android 14. Precio y disponibilidad. Las ventas de Sreal BIM PRO comenzarán en China el 31 de mayo. La versión de 6 más 128 GB cuesta 1.299 yuanes, 180 dólares, y la versión de 8 más 256 GB tiene un precio de 1.599 yuanes, 220 dólares. La marca Sreal está representada en el mercado internacional, por lo que no se excluye la salida del terminal fuera del Celeste Imperio. La marca Sreal BIM PRO comenzarán en China el 35.299 yuanes, 220 dólares, y las ventas de kardeşim Конacing, 330 Grace Centro, verso 3 cuadratmos, 80 y en la versión de 166 GB mult. La marca Sreal BIM PRO comenzará en China el 31 de mayo. La marca Sreal BIM PRO comenzarán en la versión dehyuk tick.